Cuidado, cuidado con el mantel. Señoras y señores, se les dice que en este momento están entrando Paco Rocha y Dolores Rocha a primera clase. ¡Éganme! ¡Un chonto! ¡Hola, Oscarín! ¡Hola, parito! ¡Uy! ¡Mira, papi! ¡Qué ternurito! ¡El abuelito viajando con su nietecita! ¡Ay, cuidado, cuidado! Señor, por favor ajuste su cinturón. ¿Por qué? ¿Se me va a caer el pantalón? El cinturón de la silla. Señorita, ¿el piloto es bueno? Buenísimo. Tiene unos pectorales y unas manos firmes. Me refiero a que si es buen piloto... ¿Eh? ¿Yo qué voy a saber? Buenos días, damas y caballeros. Les habla el capitán Emilio Papón. ¿Y? Ay, carito, no dijo nada más. No. Nadie les deseamos. Buen viaje. Esperamos no estrellarnos contra una montaña. ¡Oh, tranquila, paro, que no te vas a morir! ¡Shh! 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 Amparo. ¡Shh! Por favor, compórtese. Quedamos en primera clase. Tenga cierta elegancia. ¡Eh, mona! ¡La de azul! Señor, tenemos estas pantuflas de cortesía por si quiere quitarse los zapatos y descansar. ... ... ¡Esleña Quichano, es muy chistoso! ¡pee, la de azul! ¡EEE! Sí, señor. ¿El whisky es gratis? Sí, señor. Whisky para todos, que invita a Paco Rocha. Ya estás más tranquila, ¿verdad? Sí. Se me infló el chaleco salvavidas dentro del baño. Y me atasqué al salir. Por eso me demoré. Las azafatas tuvieron que sacarme a la fuerza. Pero estoy muy bien, mírame. Sigo viva. La gitana esa del demonio no tenía razón. No, 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 señor. Les habla el capitán Emilio Pavón. Estamos iniciando el descenso sobre... sobre... Germán, apague el intercomunicador. Dios mío, estamos perdiendo altura. Uy, qué oso, ¿qué vamos a hacer? Usted sabe que yo soy malísimo para los aterrizajes forzosos. ¿Usted presentó ese examen por mí? Prende el intercomunicador que le voy a decir cualquier mentira a los pasajeros. Estaba prendido. Señores pasajeros, no hay nada de qué preocuparse. Para su seguridad, ajusten sus cinturones y apaguen los cinerillos. ¿Qué carajos? Fúmense el último que vamos a explicar. Oscar, vida mía. Mi amor, te amo, tienes que saberlo. En este último momento yo te digo, te amo, mi amor. Y si alguien tiene que morir, que sea yo, papito mío. Tú piensas igual, ¿cierto? Sí, mi amor, yo pienso igual. Si alguno de los dos debe morir, tú también es todo lo que seas tú. Amparo, este discurso está patético. Reescríbalo antes de que aterricemos o nos accidentemos o lo que pase. Y tráigame una almohada para amortiguar el guarapazo. No, 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 una almohada no. ¿Sabe qué? Ya me cansé de ser duasqueroso. Es que míreme bien. Yo soy una gerente bancaria, no soy su sirvienta. Y ya me cansé de todo esto. Amparo, tráigame café. Amparo, escríbame el discurso. Amparo, diga que usted ingresó a un pareja para que mi esposa no sospeche. ¿Sabe qué? Yo he hecho cosas muy malas por usted en esta vida. Pero ahora que me voy a encontrar con Diosito, yo lo voy a decir, señor mío. Yo hice algo bueno. Sí, esto. Estoy lista para morir. Damas y caballeros, logramos salir de la turbulencia. Iniciamos un normal y tranquilo descenso sobre la ciudad de Cartagena. Vamos a vivir. Vamos a vivir. ¡No! ¡Tenemos que morir! ¿Qué le pasa, piloto? ¿No dijo que nos íbamos a estrellar? ¡Cuide su palabra! ¡Cómprala! ¡Ah! No volvemos a viajar por esta aerolínea. ¡Ay, míralo! ¡Ay! ¡Ay! Era cierto todo lo que dijo la gitana. Tragedia, fatalidad, desdicha, miseria sobre mí. ¿Para es que tú sabes qué va a decir Soto Mayor cuando se despierte? Amparo está despedida. ¡Se acabó mi carrera! A ver, mi amor, tranquila, tranquila, tranquila. Yo de ti no me preocupaba por eso. Tú sabes algo de Soto Mayor que la señora de Soto Mayor no sabe. ¿Qué? Mi vida, lo agarraste con las manos en la moza. Óscar, eres un genio, te amo. ¡Ay, se acabó la película! La película. Sí, buen viaje, ¿no? ¡Ay, papi, mira qué ternura! ¡El abuelito se durmió! ¡Pelada la de azul! Pon una película este de... 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 ¡Pongan ahí una de estalón! ¡Ah, y más whisky para todos que Paco Rocha invita!